Bajo la contaminación ambiental en Aguascalientes en el 2018, comparado a la de otros años. Nuestros equipos de combustión que podemos tener en nuestra casa, por ejemplo, como el calentador, el boiler, etc., o no utilizar lo que son nuestros anafres, o en la vialidad no estar quemando los contenedores o los pastizales, quemar pirotecnia, pues llegaron a beneficiar. Según los monitoreos, el centro de la ciudad de Aguascalientes fue el más contaminado. Los más de 100 imecas de ozono de diciembre no obligaron a imponer el programa Hoy No Circula. El índice de imecas que tuvimos el más alto en los días 25 y 31 de diciembre no fue tan alto como se había tenido en los años anteriores. Llegamos a 113 puntos imeca y en años anteriores habíamos alcanzado en 2016 arriba de 175 puntos, pues en 2017 logró disminuir a cerca de 150 puntos y en este 2018 113 puntos imeca. Cada fin de año los niveles de contaminación suben a más del 50% a lo del resto del año. Arriba de 100 imecas de ozono ya se cataloga de mala calidad del aire. Propone la Secretaría del Medio Ambiente haya más conciencia para cumplir con la verificación vehicular. Con edición de Juan Gutiérrez, Palo Informativo, Jesús Peralta, Medina.